Por medio de este corrido Te invito a que reflexiones Si sales a carretera Que tomes tus precauciones Hay muchas cruces que indican Que han crecido los panteones Si vas a Nuevo Laredo Viajando por carretera Pasando Ciudadanagua Al cruzar las vías férreas Hay muchas cruces que indican Lo grande de la tragedia Hay quien dice ojo por ojo Y también diente por diente Destruyeron la capilla No pensaron en la gente Que sufriría la revancha De la Santísima Muerte Viernes 13 de febrero La fecha no se me olvida Salió de Nuevo Laredo Con rumbo a Nueva Rosita Aquel camión pasajero Solo llegó hasta las vías Ahí dicen que se aparecen Solamente los fantasmas En esas noches lluviosas Entre relámpagos y agua En medio de la tormenta Se ve una escena macabra Dicen que fue coincidencia De que fuera un viernes 13 Otros que fue una desgracia Donde murió mucha gente Yo pienso que es la revancha De la Santísima Muerte ¿Qué hubo unas respaldas? ¿Qué hubo las ideas que sebandonan? Toma ese arbitro De la Santísima Muerte